¡Aquí! 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 Hay que ponerse muy hongo a podernos a batear Hay que ponerse muy hongo a podernos a batear Hay que ponerse muy hongo a podernos a batear Qué bonita, qué bonita, toda la vida está bailando Qué bonita, qué bonita, lástima de Don Simón Hay que ponerse muy hongo a podernos a batear Es cuando en tilingúo lindo, es un rato y esa razón Que se baila con el estilo, de la mamá y de la canción En el rato tilingúo lindo, es una hermosa razón Que se baila con el estilo, de la mamá y de la canción A la vida, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija Que bonito, que bonito, que bonito, no se presta el cariño A todos, 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 todos De bonitas, de bonitas, de bonitas, las que van de los hijos